Nos permite correlacionar esos hallazgos con los resultados que uno ve, por ejemplo, en una biopsia, en una muestra de tejido. Entonces, hoy en día, no solo disponemos de nuestro superojo clínico, sino que en el fondo también disponemos de esta herramienta que nos ayuda, nos acerca mucho más a lo que es una muestra de tejido. Y ese examen nunca se había hecho en una momia en el mundo. Porque en general, la piel necesita estar hidratada para poder ver con el dermatoscopio. Y normalmente las momias, obviamente, por su mismo proceso, ¿cierto? Están desecadas. En el caso del niño del plomo, eso no es así. La piel liofilizada sí nos permitió ver con este instrumento hallazgos que nosotros normalmente vemos en vivo. Entonces, fue muy interesante porque pudimos aportar, además, nuevos conocimientos sobre la piel del niño, ratificar también algunas de las cosas que se habían visto previamente. Pero lo más importante de todo es que pudimos descartar que algunas de las lesiones que se habían atribuido a congelamiento realmente no lo eran. Vamos, Tilo, con confianza, me voy a la metro. Está conectada, la estamos viendo. Ahí, mira, está muy concentrada para esta entrevista porque, ¿sabes qué? Y nos llamó mucho la atención este trabajo, ¿no? Este documental, El Guardián de los Andes, ¿no? Que fue realizado por el Museo Nacional de Historia Natural. Es una investigación de muchos años, querida Renata, queridos audientes, ¿no? Que buscaba revelar los últimos y verdaderas razones, ¿no? De la muerte de este niño, ¿no? Este niño de alrededor de ocho años que habría sido ofrendado finalmente al dios Inca Inti, ¿no? Al dios Sol hace aproximadamente 500 años. Seguramente tú te preguntarás, ¿pero qué tiene que hacer una dermatóloga? ¿Qué tiene que ver una dermatóloga con este tipo de investigación? Bueno, nos va a contar, ¿ah? Nos va a contar qué tiene que ver una dermatóloga. Y está con nosotros, por favor, Renata, preséntala. Verónica Catalán, dermatóloga de la clínica alemana, cargó esta tremenda investigación que revela estas nuevas causas de la muerte de este niño, el Cerro El Plomo, la vemos ahí por Zoom. ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida y muchas gracias por tu tiempo para conversar aquí en la Metro. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a ustedes. No, gracias a ti, Verónica. Además, tiene voz muy radial, ¿ah? Sí. Alarma de panelista inestable. Alarma de panelista. Oye, Verónica, cuéntanos un poco la historia ya. Algo hemos contado, ¿no? ¿De qué se trata este documental? Pero cuéntanos tu historia personal con esta investigación. ¿Estás participando desde cuándo? ¿Por qué recurrieron a ti también los investigadores la producción de este documental, El Guardián de los Andes? Bueno, nosotros empezamos a hacer un trabajo colaborativo en clínica alemana con el Museo Nacional de Historia Natural en el año 2021. Mediante este convenio que se realizó, el niño del plomo fue sacado del museo y se llevó a la clínica básicamente para hacerle algunos exámenes radiológicos. porque, bueno, ustedes saben, hoy en día las técnicas han avanzado mucho y dado el estado de conservación del niño, se tenía la hipótesis de que con los nuevos escáneres, las nuevas tecnologías, podían llegar a dilucidar quizá algunas de sus causas de muerte o patologías que quizá pudiera haber padecido el niño. Entonces, en esa instancia en que invitaron en el fondo a participar de este estudio, nos pidieron colaboración a los dermatólogos, dado que el niño se iba a llevar al servicio de imágenes, que nosotros pudiéramos ir también y participar de esa instancia para poder examinar la piel. Yo no sé si ustedes han ido alguna vez al museo, que además pasa el dato cierto que es precioso, es maravilloso y realmente hacen un trabajo increíble. La verdad es que la piel del niño El Plomo está sumamente bien conservada, es de las pocas momias en el mundo que tiene ese estado de conservación. Todo esto se produjo gracias a que estuvo a una altura muy importante, en el Cerro El Plomo, que son más de 5.400 metros de altura, con el frío glacial y además en condiciones de muy poca humedad. Entonces se produjo un proceso en la piel que más que de momificación se llama de liofilización, que en realidad conservó muy bien la piel del niño con todas sus estructuras. Entonces, bueno, el niño ya había sido sometido a dos exámenes dermatológicos previos. La primera vez en 1954, que fue cuando lo encontraron, y la segunda vez en el año 83, que se hizo una segunda investigación en la piel, básicamente que estaba orientada más bien a la conservación de la piel del niño y a tratar de encontrar cuáles eran las condiciones más óptimas para poder conservar la momia en el museo. Y desde entonces, si bien se habían hecho otros exámenes radiológicos, no se había hecho de nuevo un examen de la piel. Entonces, en ese contexto, en julio del año 2021, me invitan a mí a participar de esta investigación para poder hacerle el examen de la piel del niño. Bueno, ustedes comprenderán que todo un desafío y todo un honor, por supuesto. Y bueno, nos embarcamos con el doctor Raúl Cabrera en este proyecto, que en realidad ha sido muy hermoso de trabajar. Oye, Verónica, perdona, ¿y la meta del objetivo era nuevamente volver a revisar para llegar a las causas, a las verdaderas causas de la muerte de este niño? O sea, la verdad es que desde el punto de vista de la piel, lo inicial era tratar de ratificar primero si efectivamente los exámenes previos concordaban con lo que nosotros veíamos, y además utilizar un instrumento que se llama dermatoscopio, que hoy en día es lo que usamos los dermatólogos en el fondo para hacer nuestro examen físico, ¿ya? La dermatoscopía es una técnica de luz, nosotros, ustedes de repente nos ven, ¿cierto?, como una especie de lupita. La verdad que no es una lupa, es un instrumento que tiene un juego de luces de distintos tipos, polarizada, no polarizada, y con una amplificación muy importante, y que nos permite básicamente poder examinar la piel y poder ver estructuras superficiales de la piel, poder ver estructuras un poco más profundas de la piel, y lo que nosotros llamamos la unión dermoepidérmica, que es como la unión entre la primera capa y la segunda capa de la piel. Dado esa técnica, nosotros tenemos patrones morfológicos, que nos permiten identificar algunas patologías, o que nos permite correlacionar esos hallazgos con los resultados que uno ve, por ejemplo, en una biopsia, en una muestra de tejido. Entonces, hoy en día, no solo disponemos de nuestro superojo clínico, sino que en el fondo también disponemos de esta herramienta que nos ayuda, ¿cierto?, nos acerca mucho más a lo que es una muestra de tejido. Y ese examen nunca se había hecho en una momia en el mundo, porque en general la piel necesita estar hidratada para poder ver con el dermatoscopio, y normalmente las momias, obviamente, por su mismo proceso, ¿cierto?, están desecadas. En el caso del niño del plomo, eso no es así. La piel liofilizada sí nos permitió ver con este instrumento hallazgos que nosotros normalmente vemos en vivo. Entonces fue muy interesante porque pudimos aportar además nuevos conocimientos sobre la piel del niño, ratificar también algunas de las cosas que se habían visto previamente, pero lo más importante de todo es que pudimos descartar que algunas de las lesiones que se habían atribuido a congelamiento realmente no lo eran. Y efectivamente se vio que este proceso de la piel, en el fondo de congelación de la piel, se da post-mortem, o sea, después de que el niño muere, y que en realidad el niño no muere de congelación. Sino que de trauma, ¿no? Bueno, ahí es la parte de los radiólogos, ¿cierto? Ellos en el fondo hicieron todos sus escáneres, sus métodos de imágenes, y se vio que efectivamente el niño murió de una fractura craneal. Claro. De hecho tiene compromiso, ¿cierto?, de la zona como frontolateral, como a la altura de las 100, para que ustedes se den más o menos una idea. Tiene un rasgo de fractura muy importante que incluso compromete algunas de las estructuras vecinas. Bueno, doctora, yo estoy viendo aquí imágenes tuyas, justamente haciéndole el examen a este, no sé cómo decirle a este niño, a este momio, ¿sí? A este niño, sí. Al niño del plomo, sí. Al niño del plomo. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunos museos, no precisamente en este, pero sí, por ejemplo, en Chinchorro, allá en Arica, donde sí hay niño momificado, y a uno le pasan cosas, ¿cierto? Las momias más antiguas del mundo, ¿ah? Sí, a uno le pasan cosas, pero uno lo ve a través de un vidrio, y claro, te estremece el corazón, pero en este caso tú estás ahí, con ese niño. Tocándolo, poniéndolo. Tocándolo, y tratando de hacerle lo menos daño posible, me imagino, ¿cierto? Para que se siga conservando de la mejor manera como lo vemos. ¿Te pasan cosas? ¿O tú puedes separarte? Por supuesto. ¿Qué te pasó en ese niño? Sobre todo saber que no murió congelado, sino más bien por trauma. Mira, yo te diría que fue una experiencia realmente sublime, una experiencia casi religiosa. Uno no solo como médico, sino que también como mamá, como mujer, como persona en general. Cuando tú ves al niño del plomo, él está en una posición como muy relajada, da la sensación de que él estuviera durmiendo. Tiene sus facciones completamente conservadas. Entonces, de verdad, es muy emotivo. A mí me dan ganas llorar. A uno, en el 2024, te da una pena terrible de que el niño haya muerto con un sacrificio, con un golpe en la cabeza. Sin embargo, la verdad que también desde el punto de vista ancestral, bueno, es la misión a la cual vino a cumplir ese niño. Te fijas, él fue elegido especialmente por los incas para este ritual. Él ofreció su vida para esto y fue para él todo un honor, según lo que relata las crónicas de la cultura inca. Claro, elegieron los mejores. De hecho, la cosa contradictoria para nuestros tiempos es que ese niño probablemente era un niño hermoso, simpático, inteligente, y por eso se ofreció sacrificio al dios íntimo, ¿no, doctora? Así es. Se supone que además estos niños eran elegidos bien particularmente por sus condiciones. Eran personas que eran de un cierto nivel educacional o de su sociedad, digamos, personas relativamente importantes que realmente eran elegidos para este propósito. Eran preparados el niño. Hoy en día, gracias a las investigaciones que hizo también el Museo Nacional de Historia Natural con algunas técnicas que hicieron ahí los antropólogos, que ya te pueden contar más, la verdad es que hoy día se sabe que el niño viajó más o menos entre seis a nueve meses desde el Cusco hasta lo que es hoy, cierto, Santiago, la cumbre en el Cerro El Plomo, con toda una preparación con su ritual, con alimentación especial, con vestimentas especiales, con todo un proceso que de verdad es muy lindo. Y yo creo que, bueno, hoy en día nosotros tenemos una mirada de repente muy simplista y hay que efectivamente ver, cierto, que este niño finalmente logró la inmortalidad. Fíjate que muchos años después, ¿no es cierto?, más de 500 años después, este niño sigue vivo entre nosotros, sigue dándonos mensajes, sigue siendo importante, sigue rescatando para nosotros la cultura inca y sigue aportándonos a la ciencia. La verdad es que ha sido una investigación muy linda. Seguimos nosotros trabajando con el Museo de Historia Natural para hacer investigación también en otras momias, probablemente. Así que la verdad es que ha sido todo un desafío científico. Creemos que ha sido un lindo aporte también a la ciencia en el mundo. Este es un trabajo que nosotros hemos podido publicar en revistas científicas importantes a nivel mundial. Así que estamos muy contentos, orgullosos y muy honrados de esta participación. Mira, qué honor, qué orgullo que seamos nosotros, digo nosotros, pero chilenos, la doctora y todo el equipo médico. Creemos como propios este triunfo, si le hubiera ido mal a la doctora, es una derrota de ella. Igual que en el teatro, cuando la obra le va bien, es el director. Como en el fútbol, como en el fútbol. Y en el teatro pasa igual, cuando es un éxito la obra, el director, y cuando es un fracaso, los actores son los malos. Oye, también saludar a... Pero bueno, no hablemos de fútbol, chiquillos, que estamos con colombia. Es cierto, vamos colombia. Oye, saludar también a los... Así es, vamos colombia. Vamos colombia, sí. A los otros médicos, ¿cierto? A tus colegas, al doctor Raúl Cabrera. También hablamos ahí de otros médicos de otras especialidades que estuvieron a cargo, por ejemplo, Claudio Silva, radiólogo, bueno, en fin. ¿Dónde se puede ver este documental? Entiendo que está narrado por Juanita Parra y además música incidental de Los Jaibas. Yo creo que todo Chile debiera ver este documental. Bueno, es una coproducción chileno-peruana. De hecho, Los Jaibas, tú sabes que tú vas al Cusco, es como... Lo sienten como propio. Claro. Hay muchos peruanos que creen efectivamente que Los Jaibas son una banda peruana, cosa muy, muy linda finalmente, ¿no? Que habla muy bien de la banda. Cuéntanos, sí, ¿dónde se puede ver, doctora? Y además cuéntanos un poquito más del trabajo que está haciendo la clínica con el Museo de Historia Natural en este caso y en otros casos también. Sí, bueno, el documental está listo. La verdad es que se exhibió en el Museo Nacional de Historia Natural en relación a la ceremonia que se hizo en el solsticio de invierno, que estuvo muy bello. Pudimos los asistentes, tuvimos el privilegio de poder ver este documental. Es un documental que en realidad narra un poco la historia del punto de vista, valga la redundancia, histórico, pero también del punto de vista científico de cómo hemos ido llegando a estos nuevos hallazgos. Hay cosas bien interesantes en el documental. Está muy bien hecho el equipo producción, realmente se lució. ¿Le gustó a usted el resultado? Es un documental muy lindo donde también participan actores en Perú, en Chile. Está en proceso de venta internacional. Se supone que va a salir en alguno de los canales importantes, ¿cierto? Ya sea... Natío o Discovery, ¿no? O Discovery o Natío. No sabemos muy bien en cuál de esos. Pero también existe la posibilidad de poderlo ver pronto, ojalá, en TVN, en Televisión Abierta para todos los chiles. Muy bueno. Eso es una cosa que tiene que ver la producción del documental. La verdad es que nosotros fuimos invitados a participar básicamente en el relato científico de los hallazgos que pudimos conocer, ¿cierto? Mediante este estudio, tanto el doctor Claudio Silva como yo. Él a cargo de la parte de imágenes y yo él a cargo de la parte dermatológica. Y, por supuesto, participa toda la gente del museo, también gente de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile. Este es un trabajo colaborativo, público, privado, con empresas privadas que también han aportado al desarrollo de esta investigación y, junto, ¿cierto?, con el museo. En ese documental también está el relato del antropóloga a cargo, la Vero Silva, y del director del museo, de Mario Castro, que en realidad ha hecho una labor impresionante con esta investigación. Oye, la doctora... Así que, bueno, esperamos pronto poder verlo en TVN. Sí, ¿no? Muy buena noticia. La verdad es que no tenemos fecha. Muy buena noticia. No tenemos fecha. Oye, doctora, y ahora cuando llega alguien, se dice, oye, doctora, mira, tengo acné, tengo un grano. Usted dice, ¡qué lata! ¡Qué lata! Después de haber estado en la investigación, después de haber estado con el niño del Cerro del Plomo, y tú irís por dos granos. ¡Fuera! No, o voy yo, si tú arrugás. ¿Usted es la doctora especialista en momias? ¿Cuándo usted quería hablar? Claro, para momificarte. Llega Pati Maldonado. Llega Pati Maldonado. Para conservarte por 500 años más. ¡Claro! ¿Es cierto que usted es especialista en momias? ¡Qué estúpido! Disculpe, doctora. Lo que usted dice no ha sido, de verdad, muy, la parte divertida. Ah, ya, también llegamos hasta allá. Sí. Bueno, nosotros como dermatólogos pudimos aportar nuestro granito de arena, ¿cierto? En examinar esta piel que está tan bien conservada, y un poco, dado lo que nosotros vimos, nuestros hallazgos son concordantes con lo que realmente encontraron en rayos, que ahí la neuroradióloga, ¿cierto?, de clínica alemana, fueron los que en realidad encontraron esta fractura, y, bueno, lo que nosotros vimos en la piel apoya lo que ellos dicen, que efectivamente, entonces, no hay, hay una causa traumática, probablemente, en la muerte. Claro que sí. Que además estaba descrito en el ritual de la música. La hipotermia fue posmorte, como hizo usted. La capa cocha, se llamaba esa práctica de ofrecer niños en sacrificio. Oye, tremendo trabajo, doctora, ¿de verdad? Aplausos. Aplausos para ustedes. Me encantó, quiero verlo. Nos sentimos orgullo ajeno, a que es un sentimiento muy budista, como de otras partes, como de Nepal, ¿no? No se usa mucho, no se estila mucho por restaurar. Le damos un aplauso, por favor, a la dermatóloga de la clínica alemana, a cargo de la investigación que reveló las nuevas causas, ¿verdad?, pero no la verdadera causa de la muerte del niño del cerro plomo, Verónica Catalán. Vamos a estar atentos ahí al documental, doctora. Muchas, muchas gracias por su trabajo. No, gracias a ustedes por la invitación y la verdad que nosotros felices de difundir esto. Creo que es un orgullo nacional. Sí, claro. Y además también nos acerca a todos a nuestra cultura. Así que la verdad que es una linda instancia también para que todo el mundo visite el museo, los dejo convidados. Y gracias a ustedes por la difusión. No, tremendo. Gracias a usted, doctora. Y un saludo a toda la gente de la clínica alemana, ¿no?, que participó en esta investigación. Y, por supuesto, invitamos a que vayan. Si usted no conoce el Museo Nacional de Historia Natural, está ahí en la quinta normal, es tremendo panorama. No solamente ir al museo, sino que todo el paseo, digamos, todo ese circuito que se puede hacer. Así que dejamos hechas todas las invitaciones. Gracias, doctora, que le vaya muy bien. Que tenga un gran jueves, un gran fin de semana, una larga vida también, ¿eh? Eso es. Que tenga lindo día. Chao, chao. Es muy larga, pero como el niño. No le pongas. No le pongas tanto color. Oiga, lindo cuti, doctora. Gracias a ustedes. Yo estaba mirando lo mismo. Doctora, ¿es cierto que tenía rosácea el niño, así como transformando la entrevista en tu consulta privada? ¿Es cierto que tenía rosácea el niño del plomo? ¿Y cómo se puede combatir? Oye, no, pero, ¿sabes qué? No tenía pediculosis, tenía piojitos. ¡No! Y la verdad es que eso es súper importante porque es una de las primeras manifestaciones de que estas infecciones existían en América Latina antes de llegar a los españoles. ¡Mira! Entonces no es menor el hallazgo. ¡Qué buena! ¡Muy interesante! Claro, descubriendo otras enfermedades, ¿de cuánto tiempo tiene? ¡Uy, qué interesante! ¡Tremendo! De hecho, hay hartos reportes en otras momias en Latinoamérica de lo mismo, que en realidad se sabe hoy en día, ¿cierto? Por técnicas de carbono 14 y qué sé yo, distintas cosas que... Este niño data más o menos del 1.400. Entonces es previo a la llegada de los españoles. Y si ya existían esas enfermedades, bueno, son endémicas de América. ¡Tremendo! ¿Viste? ¡Oye, doctora, doctora! Datos del niño del Cerro del Plomo acá todas las semanas. Debería volver. Los días jueves. Debería venir aquí al estudio a conversar de eso, ¿ya? ¿Le parece? Ya, doctora, la vamos a invitar un día para que hablemos de la... Como a usted le sobra el tiempo, doctora. ¡Ah! Oiga, que le vaya muy bien, ¿eh? Un gran abrazo, doctora. Muchas gracias. ¡Adiós!